Bienvenidos a Janss al canal, hoy traigo una información que puede que sea de Dragon Ball Xenoverse 2, puede que sea de Dragon Ball Xenoverse 3, puede que sea de algo relacionado con Dragon Ball Algo que ha subido una persona que se dedica a subir contenido de Dragon Ball Xenoverse de la comunidad americana y que además, aparte de eso, obviamente Asiste a los eventos de Nanko Bandai, los creadores, bueno, los distribuidores del Xenoverse 2 y Xenoverse Y está muy cerca de la compañía, ha subido un vídeo y lo vamos a comentar aquí para ver que es lo que puede ser, vale, que es lo que puede ser ese vídeo Así que quedaos aquí, dadle un buen like a este vídeo, volverán los mods de aquí poco, volverán todos los eventos y todas las cuestiones de Dragon Ball Pero últimamente estoy bastante, bastante liado, ahí detrás tengo una caja de Microsoft, nos ha enviado algo, lo veremos en los siguientes vídeos Me gustaría que estuvieseis para que lo vieseis, pero bueno, ahora vamos a enseñaros esto, ahora vamos a enseñar este mensaje ¿Qué es? ¿Qué nos vamos a encontrar? Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, dadle un buen like, suscribiros al canal y activad la campanita Si no, tenéis la campanita activada y vamos con el vídeo Bien, Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Obviamente, como antes, antes de nada, antes de comenzar el vídeo, antes de hablar sobre esto, vale Deciros una cosita, en Twitter tenéis las últimas capturas del mapa del torneo de poder en alta definición Y del DLC de Broly, del DLC 8, en mi Twitter, que lo tenéis en la descripción, podéis entrar y podéis ver la captura, vale Todo aquel que entre, pues que le dé un like y un RT al tuit, pues bueno, pues para que la gente sepa Pues bueno, pues que están ahí las imágenes y que a través de mi Twitter podéis verlas, vale Y nos quedan 70 personas que nos sigan en Twitch para las 3000, creo recordar, vale Estamos jugando al Pokémon ahí en Twitch todos los días, hoy no podré jugar, pero lo dejo aquí Pues bueno, para que lo sepáis y para que sepáis que podéis entrar en Twitch Bien, al final de este vídeo vamos a ver, vale, unos mapas que me he instalado, unos mods Pero vamos a hablar de lo esencial, vale Ayer, RhymeStyle, un youtuber americano que yo sigo, Dino, en Twitter, subió un vídeo, vale Este chico sube Dokkan Battle, sube el Dragon Ball Legend, sube el Dragon Ball Xenoverse Y juega con Nanko Bandai en los eventos Alguna vez, en algún directo que he hecho en Twitch del DLC 7, en el que habéis estado Pues habréis visto a esta persona, pues bueno, pues luchando en el estreno del DLC 7, vale Está muy allegada a Nanko Bandai, esta persona, pues bueno, pues no es que trabaje para Nanko Bandai Pero colabora con ellos Y ayer, en YouTube, subió un vídeo en el cual ponía 3 días, vale 3 días, estaréis viendo la captura y el vídeo era de 1 minuto y 18 segundos aproximadamente En el cual se quedaba quieto Se queda quieto 1 minuto y 18 segundos Y no se sabe lo que va a pasar ahí No se sabe, no se sabe que es el contenido de ese vídeo Pero aparece con la chaqueta de los Time Patroller Los patrulleros del tiempo que se inventaron Bueno, vienen de Dragon Ball Xenoverse, vale Pero en realidad el Time Patroller TP, la chaqueta que lleva, corresponde al Dragon Ball Xenoverse 2, vale A los Time Patroller, el personaje que tenemos nosotros Mark, vuestro personaje, corresponde a eso ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en un principio yo pensé que sería un anuncio grande el Dragon Ball Xenoverse 3 Pues no, eso se dismiente, ¿por qué? Porque ya me contestó en un tuit, que en un comentario que le dejé en Youtube A ver si encuentro la imagen y la veis por aquí En el cual yo les dije, él me dijo que no, que no se trataba del Xenoverse 3 Así que pueden ser dos cosas, vale Que anuncien a Gogeta en la película de Dragon Ball Super Broly Y sea ese el siguiente personaje del DLC Que anuncien el DLC 9 y el DLC 10 O que anuncien más contenido para el DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 La verdad es que no lo sé y quería haceros este vídeo hoy Para que sepáis que bueno, que está ahí la idea Que en tres días ha pasado uno, quedan dos En tres días, bien Mark, sabemos contar En tres días probablemente podamos ver a qué se refiere Rime Style, serían dos días que es lo que quedan, lo restante Y tendrá que ser algo de Dragon Ball Pero no sé lo que es Si la presentación del DLC 8 Si más contenido para el DLC 8, más personajes y más cositas Si la fecha y un gameplay de Broly del DLC 8 Si Dragon Ball Super 3 no, porque está descartado No se sabe, vale, no se sabe Por tanto quería haceros este vídeo, es cortito Hoy no tengo mucho tiempo Pero me gustaría enseñaros algo, vale Esto que veis aquí es un pedido de Microsoft, vale Microsoft me ha dado la oportunidad de probar un producto suyo En este caso creo que es la Xbox One X Y vamos a hacer un vídeo, una review Quiero dar las gracias a Microsoft y a Razer Por enviarme sus productos y por dejarme testearlos, vale Así que esto lo vamos a abrir mañana o cuando sea en un vídeo Y me gustaría que estuvieseis vosotros y vieseis el contenido de la caja Porque vamos a hacer pruebas y a lo mejor incluso con alguna consola O algo que tengo yo en un futuro, algún sorteo, vale Dicho esto, aquí os dejo la información Es rápida, espero que sea algo bastante grande de Xenoverse 2 Podéis darle un buen like al vídeo para que la gente lo vea Tenéis las capturas en alta definición Una captura nueva del mapa del torneo de poder En mi Twitter que está todo en la descripción Y a ver si me podéis seguir al canal de Twitch Que es gratis, seguir es gratis Te creas una cuenta Y ahí me podéis preguntar un montón de cosas de Dragon Ball Suelo estar, pues bueno, pues por las noches ahí jugando Hoy no va a poder ser pero suelo estar por las noches Muchísimas gracias por estar aquí Muchísimas gracias por acompañarme en esta gran aventura Por estar junto a mí Los Saiyans Unidos jamás serán vencidos Y mi nombre es Mark Chicos, nos vemos mañana en un nuevo vídeo de Dragon Ball Muchas gracias y hasta la próxima ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!